El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, azuquita Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Ese gordo que soy fronco, que también soy un don Juan Ese me hace que el ladrón que ya no llega para dar Y dice Azuquita, 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 Azuquita Si te invito pa' el bali ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso pa' ponemos que apurar Porque si ella nos descubre la que se nos va Y dice Azuquita, Azuquita, Azuquita Y el azúcar, Azuquita El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 Azuquita Azuquita, 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 Azuquita Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Azuquita, 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 Az